Bueno amigos, estamos en otro video el día de hoy Me acompaña Kevin, Jorge, Elisa, Imelda Hola, ¿qué tal? El día de hoy venimos acá a casa de Mónica Bueno, porque ella nos va a enseñar a preparar unos rellenitos Ahí anda Mónica, ya preparando todo para reír y para abajo Mira Mónica que anda preparando todo ¿Cómo se preparan rellenitos? ¿Qué ingredientes llevan Mónica? Para hacer rellenitos, que hay varias diferencias de hacer rellenitos Hay de frijol y hay de manjar Y vamos a preparar de las dos clases Vamos a hacer rellenitos Ahorita tenemos cociendo los plátanos Ahí está la olla con fuego Estamos cociendo los plátanos Y un par de minutos vamos a comenzar a hacer lo que es el manjar Para hacer los rellenitos Y con esos rellenitos son los que yo a veces saco venta para mantener mi familia ¿Usted eso vende? Eso es lo que yo saco a vender A veces saco los plátanos enteros A veces en rellenitos O lo que pueda salir en facilidades para sacar adelante mi familia Pero ahora vamos a hacer los rellenitos Bueno, sí porque yo... Porque algunos no sabemos el rellenito ¿Cómo uno puede hacer rellenito? ¿Ni yo? ¿Y yo? Sí y yo Las hojas van a ver cómo se prepara el rellenito Les vamos a enseñar a ellos Para aprender Algunos que no sepan Ajá, ellos ya van a aprender Por cierto, ya anda mi mamá también Hola, igual ¿Qué tal? Ahí está mi mamá también Nos acompañó porque Obvio, también es una mujer Que nos pueden robar Que nos pueden robar No, ella nos va a ayudar aquí también Nos pueden robar Que nos pueden robar Mi mamá también sabe ¿Usted sabe hacerse el rellenito, ma? Un poquito, sé, pero... No, de manjar, digo Al gasto Pero de manjar sí no sabe hacerlo Bien, le dije yo Una vez hicimos una coba Pero... Solo de rellenito y con frijol Pero ella lo va a preparar de dos clases Ahora vamos a ver cómo prepara Mónica Y Mónica prepara así Ahí está aquí Y él echó ¿Solo agua o es agua hervida? No, es solo agua Solo agua así, pura Vamos a echar la leche Se conoce que era leche de vaca Que no conseguimos Ah, sí, porque no conseguimos leche de vaca Que ya está Leche de... Leche criollo y almero Leche La pura leche Sí, así Pero a esta vez La encontramos Esta hora no Seguramente ahora Cuando uno va a buscar leche Tiene que madrugar Porque ya no está Ya no hay leche Tiene que cargar uno Si quiere Ahí se revuelve Esto está disolver La leche ¿Tiene que cargar un maicón? Sí Tiene que cargar un maicón Estás bien hermosito Pero esa maicena También cubra el asiento Que se oliga blanca Así siempre que eso Ajá Se le van a echar a maicena Maicena de verdad Pero maicena no hay de sabores No solo eso No, solo la maicena Ajá Yo pensé que había de sabores Si querés hacer de sabores Tienes que echarle Algunos hacen de vainilla Y de otras clases Ya quemamos la cajita Si no hay de sabores Hay que sacarla Ya sé Igual dice que esto es para el salpullido Si yo he visto que la maicena No me echó a tomar Mirándose a quemar Ahí está la cajita ¿De qué sabor? No dice sabor Solo maicena Ya sé que es maicena No, no tiene sabor No Sabe Simplemente maicena Maicena Compren maicena Y leche Puede ser en polvo O O así Creo ya Creo ya Si se hiciera que Se salía de la vaca En cambio Esa ya es en polvo Ya viene seca Leche seca Yo que yo cuando hice Esa vez madrugía Esperar Aquí pasan Vamos diciendo leche Pero yo como casi No compro leche Para tomar Solo para la venta Solo para la venta Y también lleva canela Un pedacito Unos pedacitos Solo para Para que le de Sabor Sabor a canela No, eso no les hace mal Lo que es leche Eso también Para que no haga mal Lleva la canela Haces cualquier cosa De atorlo O coces tu leche De hacer canela Porque no te La leche Tiene unos grandes También Bueno También se le echa azúcar Se le echa azúcar También Jorge Regala permiso Ahí Para que ella Eche azúcar Pero ustedes Ya han probado El rellenito El rellenito normal El de frijol El de frijol Y de manjar No Yo si Ya probé Una vez La probó Usted ya Yo no Yo tampoco Va a ser mi primera vez Es que va a probar Rellenito De manjar De frijol Si Y también me gusta Me gusta A veces cuando pasa Veniendo Compro unos 6 Solo para mi Que aquí están Los venden Pero venido Le echan Que crema No No Azúcar El plátano Si le echan crema Es que el plátano Hay plátano Con frijol Y crema Ya se lo comen Solo con frijol Yo veo que a algunos Les encanta Con crema El plátano A mi si A mi con azúcar No El chujillo De la leche No me gusta Y el frijol Si A mi si me gusta A mi si me gusta El plátano Con crema Yo si En la escuela Como lo comí Y estaba estripando El plátano Mónica Como que pueden Ver No tengo Esto se muele En piedra Ajá Pero como yo no tengo Piedra Yo así lo he hecho Para que No me cueste mucho En piedra Se muele Más rápido Más rápido En piedra Pero miro que Está bien rápido Porque el plátano Está bien maduro Vamos a ver Primero Dios Que nos salga bien Que el plátano Está bien maduro No tiene que estar Bien maduro Entonces Tiene que estar Bien maduro Así Tiene que estar Más o menos Un poquito Más duritos Más duritos Y así quedó Ya se asustó Y cuando hablé Así quedó Ya El plátano Bien Es como una masa Sí Pero vamos a dejar Que se enfría Porque está caliente Y así no se puede Bueno Comenzar a tortillar Dijo Porque esa es Tortillada Se hace como En forma de chuchito Que se le echa En medio Como chuchito De plátano Chuchito de plátano Bueno Entonces vamos a dejar Que se enfríe Amigos Y vamos a Esperen un ratito Bueno Entonces Ya van a empezar A hacer los rellenitos ¿Qué? Con frijol De frijol Vamos a hacer ahorita De frijol De frijol Eso es lo más Común Que hacen De frijol Terminamos De frijol Y me dejan Uno de último Para aprender Yo quiero aprender Sí Hay que aprender De todo En esta vida Así que quiero Aprender Qué bien Qué madir Ah Me lavo la mano ¿Se plantean? 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 Yo aprender También ¿Estáis tapando? ¿Estáis tapando? Uy, ¿estáis caliente? Pues sí, no le digo más. Apenas que estamos estamos... Lo siento. Ahí es como nos va a salir nosotros de hombre. Vamos, si se puede, a nosotros, yo también te mostré más. Jajaja 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 Hay que cerrarlo bien. Jajaja Ay, me salió. Mi técnica es esta de... Hacerle así, bien rápido todo y moldearlo así como... Así aprende de mí. A mí me enseñaron a hacer allá, pero... ¿Está rellenito? Pero yo lo hacía... Así está muy paludo. Relleno de... Muy paludo, sí. Pero lo hacíamos relleno, pero de... De ahí no hacen menos. Ajá Yo hacía pero de harina, con huevo y miga de pan, pero no era rellenito. A ver qué era, va, pero a ver. Así ve. Sí, mira. Así nos quedó. Y ese es muy redondo. Jajaja Jajaja Así ve. Todo se le puede ver un poquito. Ahí está. ¡Y de uno! ¡Y de uno! ¡Miren! 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 ¡Miren, venitos! ¡Miren! ¡Miren, venitos! ¡Miren! ¡Miren! ¡Mira acá! ¡Ahí vamos! ¡Miren, emiren! ¡Miren, emiren! ¡Sí se puede ir muchas veces! Ya, ya, ya! Ya le voy a agarrándome la onda. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Ya le voy a agarrar la onda y se me agarré elateco. ¡Miren, där. Tengo la técnica ya. Yo me voy a tomar. Se salen obligó, le sigo la toma. Se tienen que hacerlo como empanadita. Sí, aquí se hace. Yo no voy a seguir haciendo. Ya me rendí. No me sale. No me sale muy bien. No lo bata en la mano. Sí, bien. Ya volví. No, ya lo voy a hacer, ya solo voy a verlos. Ya tienen plátanos, si no, ya no van a ser los de manjar. O los hacen un poquito más. ¿Cuáles son los de Jorge que se están partiendo ahí? Yo. Ya tengo el primero. ¿Qué yo? Mucho fricol. No. Ahí está, amigos. Como te ves, un rellenito recién salido del... 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 Del sartén. Del sartén. Del sartén. Del sartén. Del sartén. Sí. Bueno, llegó la hora de ser juez este. No, de probar. De probar. Llego la hora de probar los rellenitos. Que son... Estos que están de este lado son de frijol. Y esos que están de este lado son de manjar. Así que... Más, siéntese. Llego paradito. Sí. ¿Jalás, jalamos de ok? No. No, estoy bien. Ok. Sí. No, no. Pero bueno, no se lo hacemos en la casa. Sí, no se lo hacemos en la casa. Sí, no se lo hacemos en la mano. No se lo hacemos en la mano. Y otra vez estamos de nuevo. Casi oscurito, amigos, como con la luz. Volvemos un poquito y el flash. No se lo hace ahora. No se lo hace ahora. Las manjas son de las manjas. No. Yo quiero desmanjar. Yo quiero desmanjar también. Me agarre mucho. Sí. Bueno, no pasa nada de manjar. Yo no mando más desmanjales. Que para probar. ¿Yo quería un plato? No. No la cara más. Está rico con mucha. No, porque no. Ah, no. Pues está caliente. ¿Está caliente? Es, sí. Estaba caliente. y no fueron los últimos de la casa, perdona, los de abajo son los helados y no son los últimos de acá, ¿están ricos? yo ya tiempo, ya anhelaba de decirles que queríamos hacer rellenitos ¿están ricos los de frijol? ¿qué hiciste? miren, mira quién es tuyo y con dos se llena uno, con dos se llena, yo con dos me llena si, están bien gruesos, y como están grandes ¿qué cuesta un relleno? ¿qué tal? ¿así tal? ¿y por eso no tiene cuenta para vender? ¿no le sale mucho más, Mónica? donde sí, miro yo que me sale en la venta está caliente salen a venta en elotes, cocidos y en tamalitos con un bañito de elote que saque a vender bien hago mis interesales al día pero también lleva gasto, se gasta no queda mucho dinero, pero bien con los helicoles, dijo, es lo que más puede rendir en la cocina si, los frijolitos son bien ricos bueno amigos, vamos a finalizar el video del día de hoy que estuvimos acá en casa de Mónica de nuevo visitando la Mónica ya teníamos tiempo sin visitarla yo no venía a visitarla si, si se acuerdan que dejamos a media la construcción de la casa de Mónica porque no hubieron fondos suficiente ya nos quedamos sin fondos en la casa de Mónica si alguien les nace el corazón si, eso que están, ustedes si pueden ver en los videos anteriores donde nosotros estuvimos construyendo la casa de Mónica pues ahí nos quedamos pero si usted quisiera ayudar a ella pues lo podría hacer pero si, ahí le podríamos dejar el número de Mónica le podríamos dejar a Mónica voy a dejar el link del video anterior que vinimos a grabar la primera vez con Mónica voy a dejar el link en este video para que ustedes puedan ir a ver ese video entonces nos despedimos esperamos que les guste el video que denle un like toque la campanita toque la campanita y se suscriban en nuestro canal hasta la próxima hasta la próxima amigos